Música Burgos se ha convertido en la capital mundial de científicos e investigadores de la historia del ser humano al acoger el XVII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas Una cita que contribuye a posicionar la comunidad y Atapuerca en una posición de liderazgo mundial Para Castilla y León y como para Burgos en especial en todos estos últimos años Atapuerca se ha convertido en un signo en un referente de nuestra identidad en algo que nos hace ser mejores, ser conscientes de tanta riqueza de tanta raíz y de tanto patrimonio pero utilizarlo como palanca fundamental de futuro Apuntarnos al futuro sobre la base de la excelencia de la ciencia, del conocimiento y de la investigación Una apuesta que ha convertido al sistema Atapuerca en una auténtica industria cultural Ha sido un buen trimestre Así calificaba la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo los datos obtenidos de la contabilidad regional correspondiente al segundo trimestre del año 2014 donde el Producto Interior Bruto de Castilla y León ha crecido En términos interanuales un 1,3% muy por encima de las previsiones que tenía el Gobierno de Castilla y León de crecimiento económico para el año 2014 y que se ha debido desde el punto de vista de la oferta a dos sectores que han ido muy bien en estos trimestres que son la industria, saben que lideramos el índice de producción industrial de toda España y en el sector servicios Por su parte, la Consejería de Hacienda ha calculado el techo de gasto no financiero para 2015 que ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno Los ingresos no financieros que hemos estimado para el ejercicio 2015 son 8.331,74 millones lo cual supone un incremento ligeramente superior al 4% Una cifra calculada teniendo en cuenta el crecimiento económico y un mejor comportamiento del empleo Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo ha mantenido un encuentro con un grupo de emprendedores que están impulsando nuevos proyectos empresariales innovadores seleccionados en la quinta edición de la aceleradora AD2020 En el primer semestre de 2014 el 112 de Castilla y León ha atendido cerca de 119.000 incidentes a los que hay que añadir la gestión de 41.980 ocasiones de movilización de recursos sanitarios gestionados por primera vez desde el centro de emergencias unos datos satisfactorios en estos meses de integración Más del 80% aplauden y están satisfechos con esa integración Una vez más estamos para dar respuesta a los ciudadanos y de esta manera también cumplimos ese objetivo El consejero ha presentado el balance de un servicio eficaz disponible las 24 horas del día los 365 días del año En el año 2010 Juan Vicente Herrera y Alberto Núñez Feijó presidentes de la Junta de Castilla y León y la Junta de Galicia respectivamente firmaron un protocolo de colaboración en materia de cooperación con el objetivo común de que los ciudadanos de las zonas limítrofes compartidas reciban con calidad la prestación de servicios públicos y de proximidad Tras cuatro años los consejeros de la presidencia de ambas comunidades se han reunido en La Coruña para realizar un seguimiento de aquel protocolo En aquel momento identificamos que en materia de sanidad se podían hacer muchas cosas conjuntamente y que el servicio se pudiera prestar desde donde fuera más fácil desde donde fuera más eficaz con independencia del lado del que se prestase a los ciudadanos que estuvieran allí en materia también de educación con una especial incidencia en la enseñanza del gallego además las cifras que estemos analizando creo que son muy significativas en Castilla y León promoción cultural sobre todo con esa riqueza conjunta que tenemos del Camino de Santiago también en materia de emergencias Actuaciones en las que van a seguir cooperando pero también coinciden en la necesidad de impulsar nuevas iniciativas de interés común como la cooperación horizontal La mejor forma de profundizar en el Estado de las Autonomías de avanzar en el Estado de las Autonomías algo que no estaba previsto en la propia constitución española la cooperación horizontal está prevista la cooperación vertical entre el gobierno de la nación y los gobiernos de las comunidades autónomas pero no estaba previsto la necesaria cooperación horizontal entre gobiernos, de comunidades limítrofes para trabajar en cuestiones de interés común entre las dos comunidades Un encuentro que ha servido para sentar las bases de una futura cumbre autonómica que mantendrán de nuevo los presidentes y aumentará dicha colaboración Precisamente en La Coruña José Antonio de Santiago Juárez ha asistido a la inauguración de la exposición ICAL 25 años de imágenes una muestra que recoge 32 fotografías que resumen la esencia de la comunidad a través de la mirada de los reporteros gráficos de la agencia cuando cumple su primer cuarto de siglo Salamanca ha acogido la 31ª edición de la Feria del Sector Agropecuario y XXVII Exposición Internacional de Ganado Puro una cita consolidada cuya inauguración ha contado con la presencia de la Ministra de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina y la Consejera de Agricultura y Ganadería Silvia Clemente entre otros representantes públicos Salamac es una muestra de la relevancia del sector en Castilla y León cuya producción se situó en 2013 en los 5.926 millones de euros un sector que ahora se ve reforzado y apoyado por la nueva ley agraria de la comunidad Unas cifras que nos permiten garantizar y esto en muy pocos sectores se puede decir que Castilla y León recibirá en torno a 7.500 millones de euros hasta el año 2020 El 10 de septiembre comienzan las clases por ello el consejero de Educación Juan José Mateos ha presentado en rueda de prensa el curso escolar 2014-2015 en el que ha destacado un crecimiento de alumnos En definitiva lo que hoy tenemos son 364.394 lo que quiere decir es que hay un pequeño crecimiento un 0,31% No son muchos alumnos más pero evidentemente todavía seguimos creciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!